De España, propiamente de Menorca en las Islas Baleares, invitamos ahora al doctor Jimmy Pons con la ponencia Creación de Experiencias Únicas Mediante la Inteligencia Artificial. Jimmy, desde 1996, está desarrollando proyectos de innovación turística en España y Latinoamérica. Co-fundador de RonCubers.com, un grupo de innovación en turismo que trabaja la innovación y la modelación de territorios turísticos para diseñar su ADN e integrar los ODS de manera realista y práctica. Co-fundador de NFT Management System, una herramienta para el marketing web 3. Profesor en Escuela de Negocios sobre Innovación, Transformación Digital, Sostenibilidad, Web 3, Experiencia de Cliente e Inteligencia Emocional en el Sector Turístico. Lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Jimmy Pons, de España. Madre mía, madre mía. Se ve que juego en casa, eh. A ver. Se ve que juego en casa. Menos mal. Bueno, gracias por este recibimiento. Lo primero, hemos hablado de inteligencia artificial, que conste que yo voy a hablar de inteligencia artificial humana. Porque si perdemos la humanidad estamos muertos. Entonces, antes que nada, comentarles que esta presentación que voy a realizar está hecha por humanos y por máquinas. Porque al final de eso se trata. Se trata de usar estas herramientas que nos ayuden a hacer las cosas mejor. Me he dado cuenta de que la inteligencia artificial es más lista que yo. Es decir, y eso cuando uno empieza a usarla, de repente se da cuenta de que es más lista que nosotros, ¿no? Cosa que para un ser humano es bastante jorobada aceptarlo, ¿no? Pero bueno, es así. Vamos a tener que convivir con ello. Una cosita. Si no os gustan los textos y algunas cosas de la presentación, no me mandéis las quejas a mí. Si la mandéis a la inteligencia artificial. Eso también es muy humano, ¿no? Que las quejas, no, es que es la culpa, es del otro. Pues quejas, por favor, a la inteligencia artificial. Ya, yo ya me quito la responsabilidad. Y eso te da una paz que no veas, ¿no? Muy bien. Bien. El 40% hoy de mi trabajo ya lo hace una inteligencia artificial. ¿A ustedes les gustaría que el 40% de su trabajo ya lo hiciera una inteligencia artificial? Uy, veo mucho rechazo. Pero ese señor de ahí, ¿cómo se llama usted, caballero? Luis Germán. ¿Y ese señor de ahí, de las gafas? Él, es verdad, Mauricio Jolínez, que es que yo ya no veo de lejos. Ha dicho una cosa muy interesante. Es, si sigo ganando lo mismo, yo sí. Ahora sí, ¿me van a pagar menos? No. Ese es el problema a la gente cuando le dices, ¿tienes miedo de que la inteligencia artificial te quite el trabajo? Ay, sí. Pero no es verdad. Tenemos miedo a que no nos sigan pagando dinero para comprar cosas. Porque si mañana viene un gemelo digital de alguien y le hace el trabajo, y usted está haciendo baños de bosque por aquí, y se va ahí con sus amigos, pues que trabaje la máquina, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. El problema real es quién va a pagar la fiesta. Y lo que las empresas tienen que entender también es que si no tenemos dinero, quién va a comprar lavadoras, quién va a ir al mercado a comprar, quién comprará viajes. Por lo tanto, el reto nuestro hoy es empezar a buscar un equilibrio entre la tecnología y la humanidad. Porque si no, estamos muertos. Dicho esto, a mí me toca hablar de experiencias. Mirad, estamos demasiado centrados en el tema de la calidad. Hay que tener un producto de calidad, pero la calidad es igual a estandarización. La calidad es igual a tener unas normas para que todo el mundo haga más o menos lo mismo. Y eso no diferencia a la gente. Estandariza. Se está despersonalizando todo. Y da igual si estás en Palma, en Madrid o en Bombay. Vas a tener lo mismo. Entonces, si hacemos esto, ¿qué va a ser del turismo? Dará igual a dónde vaya. Por lo tanto, la diferenciación es muy importante. Y ya lo decía Coco Chanel. Si quieres, tienes que ser irreempasable, tienes que ser diferente. O este señor dice, o eres diferente o eres el más barato. Porque si sois todos iguales, ¿a quién voy a ir yo? Ah, mire, usted me lo da mil pesos menos. Pues yo me voy con ella. Por lo tanto, ¿tú qué quieres ser? ¿La Magdalena estándar? ¿Quieres ser un muffin? ¿O quieres ser un cupcake? Cupcake. Pero si es la misma Magdalena. ¿Qué ha hecho la gente? Le ha puesto unas cositas por encima. Le llaman topping. Te cuentan una historia. ¿Pero qué es la misma Magdalena? Por lo tanto, hay que pensar mucho en todo esto, ¿no? ¿Y cómo creamos estas experiencias únicas? Porque, claro, seguro que vosotros ideas tenéis muchas, ¿no? A mí, vamos, en la ducha se me ocurren diez cada mañana. Y si me tomo un, yo qué sé, un ron Caldas, ya, vamos. ¿O una qué? Una malequita. Un amariquito, vamos. Me voy yo con un saco de ideas. Amarillo. Ay, Dios mío. Es que ya la memoria... Si el lunes no estuve. Por eso. Por eso. Bueno, entonces, hay que... Una idea no sirve para nada si no la llevo a cabo. ¿Sí o no? Esto es como... Ay, se me ha ocurrido una idea. Y si no tengo un proceso, si no desarrollo una metodología para llegar al punto final de la creación de la idea, pues no va a ser nada. Tú puedes tener una hacienda y puedes cultivar café. ¿Pero eso es un producto turístico? No. Eso es un recurso turístico. ¿Que tú tengas un parque natural es un producto turístico? No. Es un recurso turístico. Y es el primer paso tener un recurso turístico. Pero hay que convertirlo en un producto. Y eso es lo que me gustaría hablar hoy a vosotros. Primero, comprender las necesidades. Observar, co-crear con el cliente. Construir el producto con quien va a vivirlo. Con quien va a disfrutarlo. Porque ellos son los que te pueden dar una visión diferente a la que tienes tú. Después, crear un prototipo, un mínimo producto viable. Una vez yo tengo ese mínimo producto viable, lo testeo con unos clientes de confianza, saco conclusiones y después lo lanzo al mercado. Pero eso no tengo que hacerlo en dos años. Lo tengo que hacer en tres meses, dos meses. No puedo esperar un año a ver si esto funciona. Lo tengo que testear antes. Y eso sería el proceso. Pero para tener una visión, para tener una fotografía inicial de ese mínimo producto viable, tengo que empezar a trabajar desde una manera más visual. Tengo que plasmar cómo va a ser ese producto. Para cuando yo tenga esa visión, le entregue esa visión al financiero, le entregue al de marketing, le entregue al guía, a todos los que tienen que formar parte. Pero un momento, un punto de foto, porque si no, después se enfadan conmigo. ¿Ya está? Porque me muevo mucho. Venga, va, rápido, que estaba esperando, ¿eh? Sin presión. Es que mi mujer siempre dice, ¿quedas fatal en las fotos? Pues ya está, por eso ya me paro. Exacto. Entonces, vuelta. Ahora haremos uno para turismo senior. Y que sepáis que esto es lo que haremos en nuestro taller mañana. ¿Vale? Entonces, yo tengo ese lienzo en blanco que voy a ir diseñando, construyendo, en base a toda la experiencia que voy a ir viendo. ¿Vale? Primero, ¿qué es más importante en un producto? Por ejemplo, un tour al café. ¿Quién es la pieza más importante del tour? ¿El turista? Bueno, pero hay alguien más importante todavía. El guía. Yo le llamo recurso humano para que nos entendamos, pero en realidad son los clientes internos. Son los que trabajan en nuestro proyecto. Tú puedes tener el mejor tour del mundo, el mejor café del mundo, en la tierra más bonita, más cuidada, pero tienes un borde de guía, bueno, borde no sé si lo decís aquí, un malhumorado de guía, ¿va a ser una buena experiencia? No. Va a ser fatal. Por lo tanto, lo primero, los recursos humanos. Y hay que prepararlos, hay que dotarles de las herramientas, hay que motivarles, hay que pagarles bien. Mirar, en España tenemos un problema, nadie quiere ser camarero. No me extraña. Trabajar 12 horas, todo el día de sol a sol y pagan un salario normal, pues cada vez es más complicado encontrar gente que tenga talento, que sonría, que dé un buen servicio. Entonces, esa parte humana es básica para cualquier negocio turístico. No vendemos tornillos, no fabricamos hamburguesas, tratamos seres humanos, dejemos de llamarles clientes. son seres humanos, como vosotros y vosotras. Vosotras, cuando vais de viaje, ¿qué os gusta? Pues que el guía sonría, que te traten bien, que el sitio esté limpio, lo mismo que quieren ellos. Por lo tanto, es muy importante toda esa parte. ¿Qué recursos necesito? Pues depende, si yo hago una excursión, no sé, en jeep, pues necesito jeeps, necesito gasolina, necesito un sitio para guardarlos. Si hago una excursión a caballo, pues necesito caballos, necesito comida. Pues todos los recursos que yo necesito, tengo que tenerlos definidos. Si yo quiero hacer turismo de bienestar y quiero hacer baños de bosque, pues tendré que buscar a alguien que sea un experto en baños de bosque y que me diga, mira, aquí necesitamos un sitio, pues con sombra. Eso es un recurso de producto que necesito. Están los recursos humanos y los otros. ¿Vale? Tallas de producto. Y dirás, Jimmy, ¿qué? ¿Vamos a montar una tienda o qué? De acuerdo al cliente. Exactamente. No es lo mismo unas zapatillas para uno mayor que para un bebé. Pues no es lo mismo hacer un tour para turismo senior que para doce austriacos fornidos que están acostumbrados a subir los Alpes cada fin de semana. Entonces, ese mismo producto yo lo puedo poner en tallas, en diferentes tallas. Si hago una ruta de senderismo no es lo mismo para un grupo de jóvenes que para un grupo de turismo senior. No es lo mismo, pero es una ruta de senderismo. Teóricamente, sí es lo mismo. Entonces, tenemos que pensar también cómo la ropa, cómo los zapatos, es el mismo zapato pero para diferentes clientes. Porque a veces hacemos algo como que sirve para todo el mundo y no es así. La diferenciación empieza en ponerte en la piel del cliente. Muy bien. Vender online. ¿Alguien cree hoy en día que tú puedes tener un negocio sin tener una presencia online? ¿Alguien decía sí o...? A no ser que tengas un producto único en el mundo que la gente, yo qué sé, haga señales de humo y la gente, ah, para allá. Todos tenemos que tener una estrategia online. Pero no solo eso, es que el cliente es quien gobierna. Antes decíamos el cliente es el rey. No, lo siento. El cliente gobierna. Es el que manda os guste o no os guste. Pero ¿sabéis qué pasa? Que al cliente le importa un pepino si os gusta o no os gusta. Así que empecemos a cambiar la mentalidad que si tú no me lo das, me lo dará ella. Porque hay mucha oferta hoy en día. Después, pensar que el cliente es tonto. Cada vez menos. Mirad, esto es una casa rural de por la zona esta de aquí. No sé si la conocéis. ¿No os suena? Bueno, esto es como... No, no, no es de aquí. Es de China. ¿Vale? Pero eso es como nos venden su página web su piscina. ¿Pero sabéis cómo es su piscina en realidad? El cliente no es tonto. ¿Qué pasa cuando yo llego a esta casa y me encuentro esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué fotos voy a publicar en Instagram, en Facebook? ¿Qué voy a decir en redes sociales? En España se dice ponerlos a parir. Me han engañado, me han tomado el pelo. Porque a veces creemos que cambiando la perspectiva de la cámara, pero ¿y cuando lleguen allí qué pasará? Así que intentemos no decir, ya sé que vosotros no lo hacéis, no decir medias verdades. Ha hablado de web 3. ¿Alguien sabe de qué va esto de la web 3? Os ha pillado así como de nuevas, ¿no? ¿Pero os acordáis de la web 2? De las redes sociales, ¿no? De hecho, internet ha ido evolucionando. La web 2 eran las redes sociales, la 2.5 fue cuando vino el smartphone, ese teléfono inteligente que ahora tenemos todos en nuestras manos, que hacen un montón de cosas, pero hoy, hoy ya tenemos un nuevo marketing. La Unión Europea ha creado la estrategia web 4.0 a nivel Europa. Ya se está trabajando en este mundo virtual. Por lo tanto, no es que lo diga yo, es que ya está aquí presente. Igual que en el 2010, probablemente, alguien os diría, tienes que usar Instagram, tienes que usar Facebook, tienes que usar Twitter, tienes que tener un blog, ¿sí o no? Pues ahora volvemos otra vez. Si pudierais volver al 2010, sabiendo lo que sabéis hoy, ¿no habríais tenido una estrategia diferente de marketing? Todo el mundo. Pues aquí os estamos hablando del próximo paso, la web 3. Empezar a buscar, empezar a investigar, no hagáis como en el 2010 que pensabais que eso era una tontería. Hoy ya es una realidad, os estamos presentando el futuro próximo, cinco años, lo siento, pero el mundo es así, evoluciona, aunque vosotros no queráis. Costes, pues, ¿qué costes tengo? Oye, tengo que estudiar los costes, tengo que definirlos. Ingresos, no los ingresos típicos de, vale, tengo 100 bolsas de café, he vendido 50, a 50 mil, no sé cuánto estará el precio, he ganado tanto. ¿Qué puedo hacer además de eso? ¿Con qué compañías me puedo juntar? ¿Qué acuerdos puedo tener? ¿Qué alianzas puedo generar para vender más? Porque a veces es como mi tesoro, mi empresa, yo no comparto nada, lo hago yo solo todo, me lo como yo y me lo guiso. No, hay que colaborar. ¿Vosotros creéis que a alguien le importa vuestro hotelito o vuestra hacienda? No, quiere algo más, quiere un montón de experiencias y eso no lo puedes hacer solo. Hay que aprender a colaborar, a compartir, porque esa es la única manera de competir con los otros destinos. ahí fuera hay una jungla muy bestia, no sé si habéis ido a alguna feria alguna vez. ¿Cuánta gente ofrece lo mismo que ofrecéis vosotros? Aunque vosotros creáis que tenéis el mejor paisaje del mundo, que lo es, pero hay mucha gente que también se lo cree. Hay que ser menos ingenuo y más realista. No os penséis que porque tenéis un sitio bonito ya está, es un buen principio, pero hay mucha competencia. Oye, no os enfadéis conmigo, ¿eh? Venga, responsabilidad social, ODS, pues es una buena opción. Los ODS es un buen camino. ¿Qué puedo hacer? Colaborar con otras empresas, concienciar con el ejemplo, trabajar la economía circular. Oye, se pueden hacer un montón de cosas, pero mejor hacerlas juntos, colaborando, porque de esa manera tendréis un mejor impacto. Seguimiento y replanteamiento. Oye, cuando ya tengo el producto funcionando, ¿cómo va? Preguntáis a los clientes, preguntáis a los trabajadores cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar esto para que la experiencia sea mejor. No porque lo hayas hecho una vez, ya tiene que funcionar siempre así. Y ahí es donde hay que empezar a pedir ayuda a la inteligencia artificial. Todavía esto era todo muy humano. Y lo primero que tenemos que hacer dentro de este proceso que habéis visto antes es decir, bueno, resulta que vuestro territorio es uno de los mejores sitios donde la gente es más longeva. Pues esto ya es una cosa buena. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo construimos un producto de turismo senior? ¿De acuerdo? Ya vemos que tenemos el recurso, ahora vamos a crear producto. Y entonces lo que hacemos es hacer trabajar la creatividad. Esta de aquí arriba. Y es muy sencillo. Tomo conciencia, empiezo, creo el mínimo producto viable, lo evalúo, lo construyo y lo pongo en el mercado. Una vez lo tengo en el mercado, sigo testeando con mis clientes. Y de la experiencia mejoro. Es una mejora continua. Que tu abuelo lo hacía siempre así hoy ya no sirve. Es que aquí lo hacíamos así, lo hemos hecho así de toda la vida. Quizás ya no te funcionará. Por lo tanto, hay que tener la mente más abierta, ¿no? ¿Habéis usado alguna vez ChatGPT, la inteligencia artificial? ¿Sí? A ver, levantar la mano ¿quién? ChatGPT Turbo. Vale. ¿Y cuántos de ellos pagáis por el ChatGPT? ¿Cómo se ha quedado la cosa? Dos. ¿Tenéis Netflix o HBO? A ver, por favor, levantad la mano todos los que pagáis por ver series. Ah, ¿pagáis por ver series de risa y no sois capaces de contratar una herramienta que te da un 40% de tu tiempo? Qué curioso la especie humana. Pues yo no lo entiendo. En casa tenemos tres cuentas de pago y no dan abasto. Por lo tanto, el gratis no funciona casi nada. Es muy malo. Por eso es gratis. Porque vosotros estáis entrenando la inteligencia artificial. Si es gratis el producto eres tú. Así que yo os recomiendo que durante tres meses dejar de ver Netflix, quitaros la cuenta y poneros una de o cloud de dos. Me da igual. No tiene por qué ser ChatGPT, pero usarla como una herramienta. ¿Sí o no? Bien, entonces le pregunté ¿puedes darme por favor diez ideas para crear producto turístico para el segmento de turismo senior que se pueda llevar a cabo en Colombia y dame una explicación de por qué lo has seleccionado? Y en cuestión de 60 segundos ¿me dan las ideas? ¿Cuánto habrías tardado tú en sacar esas ideas? ¿Una tarde? ¿Un día? ¿Un fin de semana? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Entonces, nueve ideas para crear producto turístico senior. Yo, tours de eje cafetero, crucero fubial, retiros de bienestar, viajes culturales, observación de aves, experiencia gastronómica, ecoturismo, taller de agricultura y navegación y pesca. Ahora cojo y elijo la idea que más me gusta. Las valoro de 1 a 10 y me quedo con esta. Retiros de bienestar y spa. Es la que más me gusta y a partir de ahí voy a construir un producto. ¿Sí? ¿Entendéis el proceso? Le pido, dame ideas. ¿Cuál es la que más me gusta? Esta. Me concentro en esta y voy a desarrollar un producto. ¿Sí? Fácil, ¿no? Tres pasos. Perfecto. Después le digo, vale, como es de spa y bienestar, enriqueceme esa idea centrado en temas de bienestar y spa. Pero eso ya es un 40, un 50% de tu trabajo. Has ganado media tarde. Has ganado un día. Porque claro, cuando yo digo, oye, ¿y por qué innováis? ¿Por qué no innováis? ¿Por qué innováis? Es que no innovo porque no tengo tiempo. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Con esto vais a ganar tiempo para innovar, para tratar mejor al cliente, para ser más creativos. ¿Vale? Y entonces, estas son las ideas que me ha dado para mejorar esa idea que yo he valorado mejor. Y a partir de ahí construyes, aportas tu creatividad, el conocimiento del territorio, el conocimiento de otras empresas que te pueden ayudar. Eso es lo que podemos utilizar. Él nos hace una parte del trabajo. Nosotros aportamos la parte humana del conocimiento del territorio, de los contactos, cosa que echa GPT, no sabe. Por eso hay que usar este tipo de herramientas. ¿Vale? Después hay que incorporar atributos. Esa parte más humana, más emocional. Atributos físicos, sensoriales, emocionales, vivenciales y cómo se relacionan con los ODS. Al final es, oye, físicos, alojamientos en entornos naturales, entornos energéticos, monumentos ancestrales, bosques primarios. ¿Qué cosas tengo yo en mi territorio que pueden aportar ese valor? Sensoriales, el oído, el gusto. Emocionales, eje cafetero, zona de longevidad de Colombia, Menorca, la isla de la calma, Costa Rica, pura vida. Es un estilo de vida, no es, no es por, por llamarle, es porque es así. Toda esa parte, vivenciales. Por ejemplo, ahora en España ya no se hacen catas de vino, se llama winefulness. Ya no se vuela en globo, se llama mindful flying. En Cartagena de India se hace mindful diving. Por lo tanto, hay un cambio en todo esto. Los ODS ¿cuáles puedo integrar? Ficha de producto para la promoción, tengo que crear una ficha de producto. Oye, ¿qué voy a poner? Fotos, por favor, no pongáis texto que nadie lee. Me han dicho, grita para que no se duerman. Estáis bien despiertos, ¿no? Me fui a Meet Journey, que es otra inteligencia artificial que hace fotos un poco más realistas, que te permite crear más detalle y más cosas y te hace fotos como esa. ¿Lo relacionáis con el paisaje de por aquí? ¿Qué lista es? Entonces, al final, tú dices, no, no quiero que sean dos abuelitos, quiero que sean dos jóvenes, quiero que sea una familia, quiero que sea un grupo de, yo qué sé, de gente en silla de ruedas. Ya no hay que esperar a buscar la foto adecuada, os la genera ellos, ¿no? En cuestión de minutos todo esto. ¿Vale? Después le dije, eres el director de marketing de una empresa que ofrece servicios turísticos para el turismo senior y la silver economy. Detállame un listado de diez contenidos para publicar en artículos para nuestro blog. y me da todos los tipos de contenido. Después le digo, escribe, por favor, un artículo para nuestro blog del punto número diez. No hace falta que le digas el nombre o el título del punto. Ella sabe, se va a la búsqueda interior y mira, ah, ¿cuál es el número diez? El artículo tiene que tener una extensión de quinientas palabras. Ni una más, ni una menos. Quinientas palabras. Bienestar y retiros espirituales. En un mundo cada vez más... Lo hace mucho mejor que yo. Y le digo, y ahora, en base a ese texto, hazme una imagen que encaje para poder integrarla dentro de este post en mi blog. Pero, como lo tengo que poner en mi página web y mi página web usa código HTML para que se entiendan, le digo, hazme ahora, por favor, ese artículo pero con un código HTML para que yo copie el código, vaya a mi web y lo pegue. ¿Hay alguien del mundo de los blogs, los que hacen contenido, hacen imágenes? Pues ya sabe usted lo que tiene que hacer. Porque la cosa está dura. y para ir terminando, mirad, la inteligencia artificial entiende de datos, pero nosotros, los del turismo, los seres humanos entendemos de emociones, de relaciones, eso va a tardar mucho que lo haga una inteligencia artificial. pero mirad, al final os hablaba de unas gafas, ¿no? De que probablemente en un futuro haremos unas gafas mágicas que harán un montón de cosas. Quiero que sepáis que los que lleváis gafas seréis los guays. Estas gafas que llevo son las meta, son unas gafas que graban vídeo, hacen fotos, podré hacer un live streaming ahora a través de Instagram, todavía aquí en Colombia no, porque todavía solo están en Estados Unidos, se conectarán a la inteligencia artificial y les podré hacer preguntas, probablemente me pondré delante de un edificio, sacaré una foto de ese edificio, le preguntaré dónde estoy, qué es ese edificio, cuéntame la historia o le preguntaré tengo que ir a tal sitio hacia dónde voy, hacia la derecha o hacia la izquierda y eso muy pronto lo traerán vuestros clientes y lo veréis, por lo tanto no penséis que esto no va a venir porque esto será como una colleja que de repente por detrás viene un amigo y te hace cómo estás y me cago en la mar, ya ha pasado que no lo he visto venir, ¿vale? Será así como ya pasó con la era de las redes sociales y eso es un cambio radical en la sociedad y sobre todo sabéis qué va a pasar que vamos a tener vamos a tener el más listo de la clase por encima de nosotros, vamos a crear una especie que estará por encima de los humanos, cosa que en nuestra historia nunca había pasado y la IA no os va a quitar el trabajo, ¿sabéis quién os va a quitar el trabajo? Un humano usando la IA así que por favor no esperéis mucho dejar de ver películas en Netflix y usar más chat GPT. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!